La Gran Ciudad Más capaz de los cuellos con vulgaridad Que el cine es nueva plaza, venga ya Pero del tinto país no llegue Nuestro no intentes pa' sacármoslo Haz cuidar a vos, nosotros queremos paz Nos emocionamos con muchas cosas Haz cuidar a vos, nosotros queremos paz Nos emocionamos con muchas cosas Haz cuidar a vos, nosotros queremos paz Nos emocionamos con muchas cosas Haz cuidar a vos, nosotros queremos paz Haz cuidar a vos, nosotros queremos paz ¡Vamos! ¡Vamos! Y hay el brau de cerrar Somos partos de aguantar A esta puerta a la sociedad La que no todos somos igual La hoy imperialismo Y nos desprenderá tierra Y la vida Porque esto lo oye España La hoy imperialismo Títono, 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 no le pase España Títono, 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 no le pase España